Salteñita de los valles, alto vuelo sin razón, no te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón, claro cielo de tus ojos, állate, állate, colibrí. Cafállateñita linda, no te hagas la que no oís. Cafállateñita linda, no te hagas la que no oís. Al alba lo haré en tu pecho una flor, mejor que el cacabaranda. Y a la salamanca de Carrállate, orilla del morote y de Machar, ya verás que lindo cuando amarezca, machadita ya la verdad. Cafállateñita linda, no te hagas la que no oís. Cuando escuches estas ambas, sobre el viento y regresar, cuando escuches estas ambas, sobre el viento y regresar. Bailaré siempre estas ambas, bailaré hasta en aclarar. Y cuando bailo te siento, como me haces zapatear Y cuando bailo te siento, como me haces zapatear Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el cacaraná Y a la salamanca de caballate, hoy ya de golpe y de machar Y cuando amarezca, marchadita ya de andar